1 El canal lo complica No lo necesitan Porque cuando caigo explota como dinamita Todos quieren hacerlo así Pero no pueden, pero necesitan Se hacen heridas, pero no quieren comprarnos las tiritas Entonces que haces papá? Entonces que haces papá? Siempre que miran para el mismo lado sale mi caraco la tuya detrás Parece un acta, parece que se está poniendo el sol Es algo crucial Se ve todo el mundo cuando rapeo Como la distra de Universal Está abriendo la boca al león Cuando abre la boca sale la palabra de Dios Todo el mundo a rezar en el suelo Porque llego a poner la oración Así que en el nombre del padre del hijo de Javi de Arón A veces miro pa' mi cuerpo y le doy la mano a aquel Pa' que se piensen que yo no improviso Pues es que no me conocen muy bien Porque yo llevo muchos años ya Y los que me quedan lo saben también Lo saben también bro Lo poco que estemos motivados Lo poco que nos da ganas de venir a rapear aquí A ver nuestros hermanos Porque los echo de menos sinceramente hermano Te lo digo con el alma Pero a veces encuentro la calma En quedarme callado Parece que fallo Pero nunca lo hago Parece que perdemos Pero nunca lo hago Parece que va a cambiar Pero yo nunca cambio Porque sigo siendo el mismo Pese a todo lo que me cambio Tiempo Súbese la Cada día la subo un poquito Cada día la subo un poquito Tengo los putos mejores Rapeando conmigo Me bota un poquito Yo Con el nombre de la mano que educa Nosotros tres los mejores El resto de mi historia Me chupa Yo Loco lo siento Y lo represento Lo llevo por fuera Y lo quiero por dentro El corazón que me late En la cabeza un derrato El corazón que un viento delate Yo dejo que uno lo toque Yo dejo que uno lo toque Nunca jamás en mi vida Perdido en el enfoque Muchos a mi me conocen Son a los bombos de fondo Son a los bombos de fondo Pájaros mueren Cuando yo saco copeta Y asombre Yo Mírame de brain y brillo Mírame de brillo Este es mi puto destino Este es mi puto destino Agarro el machete Con los otros jodidos cuchillos Y los tiro al suelo Porque soy demasiado Un chico y yo niño Yo no me pelo con nadie Mira a estas virgen de mis nudillos Notamos de lo mismo Si estamos hablando de mis frenillos Yo Yo Saco un artillo Yo soy un juez Saco la hoja y la muerte otra vez Pájale Uno y hecho un loro Y eso que la boca no me pierde Yo no invito Lo que hablan otro No soy un guapo No soy un tonto Hago las manos de oro Me están de coro La pongo al pecho Y va a directir con el coro Lo quiero a todos Tiempo Uno tiempo 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 Otra Otro universo Y otro plano Que yo tengo en mis manos Se estoy creando Continuamente Con cada uno De todos mis hermanos Y me siento un sabio Me siento un sabio Porque ya no hablo tanto Cuando hablo Es rimando Me levantan las manos En alto Me ponen las palmas Apuntando el cielo Mira los dedos Yo no soy un delator Yo más bien un redactor Estoy rimando los lindos Tocando el cielo Vuelo, vuelo, vuelo Última Tiempo Ibanito Eres de los buenos Si quieres también me llevo al centro Yo soy como el langui Porque a veces llego tarde Pero siempre llego Y dan el premio del aficionado Ibanito es el primero Ibanito No sabes cuánto te quiero Amigo Pero cállate Respeta Es broma Si quieres escucha mis maquetas Te puedo sorprender Con algunas de mis letras Cómo lo hago con la gente Que no entiende Que yo soy cocinero Porque siempre sigo la receta Algunos se la copian Otros la sienten Pero vayan a buscarme la placeta Que nunca fallo Hermano Porque siempre estoy con mi gente Tiran voladores al cielo Porque todo sigue como siempre Hay que celebrarlo Hay que ser decente Disfruta el presente Porque es un regalo No lo disfrutes Si tú no lo sientes Bro, bro No fijas nada Nunca mix La muesca que tiene en tu cara Tú cambias la cara Yo no cambio ni nada Solo cambio la mirada Cuando tengo que cambiarla Porque cuando no No lo hago Y menos por la puta cara Yo no me obligo de nadie Yo ya no caso a nada Yo solo me obligo a mí Soy mi propio jefe Como Smith Cers Yo soy un ser Tú vives por mí Es un ser o no ser El cráneo hablaba en la pared Le pregunté Che No me digas que me calme a mí Che Estoy tranquilo Yo estoy tranquilo Con Akata en casa del trilo Mirando como pasa el tiempo Y yo sigo vivo Que no es poco Con lo que vivimos Yo sigo tranquilo Esas lágrimas son de cocodrilo Porque no están tristes Solo están perdidos Por eso ven otra vez El padrino ¡Tievo! Cuerda Yo Baja eso Que se me rompen las cuerdas Yo Otra vez tú contra mí Entrenamiento a puertas abiertas Yeah Entre el que pueda Y que salga el que pueda Se me rompen las cuerdas Pero La memoria muscular De mi brazo De tanto Toca guitarra ¿Lo recuerdan? Yo Rompó la guitarra Como Mick Foley No sé conducir Pero me subo en una Harley Porque tengo huevos Y cojones Pasa en cosas Que otros muchos Nunca saben Que Yo Mick Foley Cojo el pique en el folio Y hago mi story Estoy tranquilo Soy el gladiador Pesa Mira los que van a morir Por ti Que el lugar No les pesa No les pesa homie Sac y Kobe Sac y Cody Los hermanos con un hobby Siguen viviendo de lo que hacen Buscando un desenlace Como el hobby Viviendo de lo que tienen que vivir Como tiene que ser Acá está ganando la primera Y viajando Javier Ey Yo Así es pa' siempre Lo sabes tú Lo sé yo Y lo sabe toda la gente Acá está ganando la primera Y viaja Javier Pero no tienes tanta suerte Porque este año Pagas también El año pasado Pero si valía la pena Te lo digo yo Y no por interés Este año pago también Será el altavoz Porque del ayuntamiento Cobro otra vez Loco Pa' que rapemos todo Para que algún bobo Me siga haciendo el coro Me quedo perplejo En el altavoz A poner Ayuntamiento De los reales Porque siguen tocando La chistera Aunque no salga el conejo Última Eso lo sabe Y me hace gracia Va a poner Toda la autonomía al canario Y aquí cobramos Como los bancos Se observan Kinter Rapeo bien Como un niño en el Tinder ¡Tiempo señores! ¡Ey! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva a canta señores!